El Turismo Carretera disputará la sexta fecha del campeonato en el Autódromo de Rafaela. La categoría más popular del país disputará el Gran Premio Hidro Francisco Borgonio, Carrera de los Millones. El TC llega al templo de la velocidad para disputar una carrera muy especial, donde el ganador se llevará a 3 millones de pesos. ¡No te olvides! 28 y 29 de mayo el TC pondrá en juego el trofeo a agricultores federados argentinos en Rafaela.